Hola a todos. Orhan. El anillo salió del cajón mientras lo estaba organizando. Ira. Aquí tienes. Orhan, señor. Orhan. No es necesario que me llames señor Orhan. Ira. Es más apropiado así. Afife. La ira de ira hacia Orhan es nuestra única garantía. Asegúrate de que Ira no tenga tiempo para respirar, hablar o incluso pensar. Sultán. Sí, señora. Ira. Con su permiso. Ira. Solo soy un empleado aquí. Y nunca puedes levantar la mano contra mí, señorita Afife. Afife está perturbada por la presencia constante de Orhan alrededor de Ira. Afife quería torturar a Ira y mantenerla alejada de Orhan. Pero Ira detuvo a Afife. Ira le mostró a Afife que había cambiado y que era una mujer fuerte. Bien hecho, Ira. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario para la fuerte Ira. Sahra habló con Orún. Sahra dijo que Yegda a veces se enojaba con la mujer que trabajaba en casa. Sahra. Sahra temía que trataran mal a su madre. Orhan le dijo a Sahra que no tuviera miedo y que nadie podría dañar a Ira mientras Orhan estuviera allí. Ira dice que ha olvidado todo su pasado con Orhan. Pero Orhan está enamorado de Ira como el primer día. Deja que Ira hable con Orhan. Deja que Ira le cuente a Orhan lo que hizo Afife. Orhan e Ira no deberían sufrir más. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Orhan vio que Ira había cambiado y se había convertido en una mujer fuerte. Orhan será el primero en alegrarse cuando vea a Ira oponiéndose a Afife. Pero después Orhan pensará que Ira sufrió mucho durante seis años y por eso tiene que ser fuerte.